Piconero Y esa carita de pena y esos ojitos de duelo Ahí en tu rosa de estrella se marchó un lío romano Dime, dime puentecito, puente de San Rafael Dime por qué el caminito se lo han llevadito para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo tu puentecito, puente de San Rafael Cordobesa, cordobesa, quítate ese trágono Que mata flor tu tristeza, que vive Julio Romero Que duerme, que está durmiendo No llores, que lo despierta Y está bailando su sueño, su chiquita picolara Dime, dime puentecito, puente de San Rafael Dime por qué el caminito se lo han llevadito para no volver ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo tu puentecito, puente de San Rafael ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo tu puentecito, puente de San Rafael ¡Gracias!